Bienvenidos a este espacio de entrevistas por los que saben. Hoy hablaremos con el primer eslabón del rubro del marketing, los estudiantes universitarios y el evento que vienen preparando para finales de este mes, el Marketing Fest. A continuación te contamos un poco más de los detalles de este evento. El martes 24 de mayo se llevará a cabo el Marketing Fest 2022, evento organizado por los estudiantes del quinto año de la carrera de marketing de la Universidad Católica de Asunción. La jornada se desarrollará a partir de las 19 horas en el campus Santa Librada de Asunción. El Club de Marketing de la Casa de Estudios también colabora con una realización de este evento que reunirá a cinco marcas para compartir sus experiencias con los alumnos. Quédate con nosotros. Ya volvemos después de la pausa con entrevistas por los que saben. Ya estamos en compañía de Sergio Zamudio, representante del Marketing Fest. ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido. Buenas tardes Alma, ¿cómo estás? Primeramente agradecido con todos ustedes por darnos este espacio. Venimos a hablar un poquito acerca de lo que es el Marketing Fest y darles detalles acerca del evento. Justamente si nos puedes comentar inicialmente en qué consiste el Marketing Fest y cuáles son los objetivos de este evento. Bueno, el Marketing Fest es un evento que está metido dentro del programa del trabajo final de grado de la carrera de marketing de la Universidad Católica. Tiene por objetivo mostrar los trabajos finales de grado y todas las campañas, las propuestas de las marcas que se están trabajando en el marco del trabajo final. Cada marca va a tener su stand en la expo y bueno, están todos invitados al evento. Hasta el momento, ¿con cuántas marcas ya vienen trabajando, digamos, para esta edición que se va a celebrar el próximo martes 24 de mayo, ¿es así? Es así mismo, el martes 24 de mayo, de 19 a 21, 30 horas, en el Campus Santa Librada, la ciudad de Asunción. Va a ser en el patio del edificio de la Facultad de Contables y tenemos a cinco marcas presentes. La primera de ellas es KFC, la famosa cadena de comidas rápidas, pollo frito y número 2 a nivel mundial. Va a estar presente con algunas degustaciones, así que aquellos que quieren llegar y probar los productos de KFC tienen que llegar temprano porque seguramente se van a estar acabando, ¿verdad? La segunda marca que va a estar presente en la feria es Átomo Desinflamante. Es la marca líder a nivel local de los productos de todo lo que son en aerosol, los desinflamantes en crema y estos productos tienen por objetivo paliar aquellos dolores, aquellas dolencias del sistema glocomotor y está representado por la química farmacéutica desde el año 2012 en Paraguay. La tercera marca que va a estar presente en el evento es ProAuto. ProAuto es una marca brasilera fabricante de productos de limpieza y, como le llaman ellos, cosmética automotriz. Plantó bandera en el Paraguay en el año 2017 de la mano de Asunción Eseada de Negocios y, bueno, es la marca que vino a revolucionar un poquito la categoría de lo que es limpieza cosmética automotriz. Según nos comenta el gerente comercial de la marca, era una categoría un poquito dormida y, bueno, vienen realizando acciones desde el año en el que están en el país. Es importante resaltar que en el Brasil ellos tienen un laboratorio de investigación, por lo que están ofreciendo productos de muy buena calidad y a un excelente precio. La cuarta marca que va a estar presente es Missy. Como algunos ya sabrán, es la marca de caramelos que tiene un año en el mercado. Hoy día está presente en la cartera de muchas mamás. Ya vemos en algunos cumpleaños y en algunos eventos de chicos y, bueno, lo que buscan ellos es estar en los eventos para chicos y también, bueno, agarrar al público adolescente y adulto. Y la quinta marca que va a estar presente con nosotros es Nature's Bounty. A lo mejor muchos no conocen la marca, pero en la mesa de desayuno de mucha gente está presente esta marca con su producto estrella, que es la vitamina D3. Es la famosa vitamina D3 del frasco verde con etiqueta blanca y letras doradas. Entonces ya podrán hacerse idea de qué compañía estamos hablando. Está representada por la empresa AXA S.A. desde el año 2012 también. ¿Y cuál es la temática en ese sentido, Sergio, con estas marcas? Ellas montan un stand, tienen presentaciones. Van variando también conforme a las ediciones del Marketing Fest. ¿Cómo hacen también para contactarlas? ¿Y cuál es el interés, digamos, en estos rubros específicos? Bueno, todo parte de los alumnos postulantes al examen final de grado. El examen final de grado es un filtro que tenemos que pasar los alumnos para poder realizar el trabajo final de grado en el semestre. Una vez que pasamos eso, formamos grupos de A3 y vamos buscando marcas interesadas, que se encuentren también abiertas a compartirnos información y obviamente realizar un plan de marketing que es la finalidad del trabajo final propiamente dicho. El Marketing Fest de este año tiene la particularidad de que vuelve a ser en nuestra casa de estudios, nuestra querida casa de estudios, la Universidad Católica, ya que en las cuatro ediciones anteriores, las dos del 2020 y las dos del 2021, se realizó de manera virtual, en donde también vimos muchas actividades interesantes como clases de cocina, entre otras, ¿verdad? Pero la peculiaridad de esta edición es que vuelve a ser en casa, vamos a tener degustaciones de los productos de las marcas, vamos a tener también exposición de cómo funciona el producto muchas veces, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a estar muy interesante y bueno, considerando de que los compañeros del semestre pasado dejaron la vara muy alta, vamos a estar con la creatividad también superando, tratando de superar eso. Toda una experiencia también la que buscan ofrecer entonces, ¿y cómo se preparan también los alumnos? ¿Con cuánto tiempo de anticipación realizan justamente todas estas gestiones que estás comentando? Preparamos realmente el cronograma de actividades aproximadamente mes y medio de la fecha tentativa. Nos dividimos en equipos de trabajo, está el equipo de logística, el equipo que se encarga de coordinar los medios, el equipo que se encarga de ver los presupuestos, la parte de tesorería y hay otros departamentos que también nosotros le llamamos internamente, que están colaborando en la temática del evento, ¿verdad? Y como decís, Alma, es toda una experiencia la que ofrecemos, esto es un evento que está abierto al público en general, no solamente a los alumnos, así que todos aquellos interesados, aquellas personas que de por ahí no conocen un poquito estas marcas están cordialmente invitados a acercarse al Campus Santa Librada en el patio del edificio de la Facultad de Contables de la Universidad Católica. Tienen también desde la Universidad Católica justamente un club de marketing. ¿Cómo contribuye también, digamos, toda esta extensión universitaria casi, verá, con el club a potenciar incluso la carrera? Bueno, el club de marketing nos ayuda, creo que estuvo presente en todas las ediciones del Marketing Fest, colaborando muchas veces con algunos flyers, con la logística principalmente, también coordinando algunos aspectos de medios. No te puedo decir marcadamente qué ayuda nos dan ellos, pero siempre están presentes ellos viendo y estando pendientes también de en qué aspecto nos pueden ayudar. Como delegado, Sergio, también del quinto curso, de la carrera, ¿cuál es tu visión justamente a nivel académico de la universidad? ¿Cómo le preparan también a los estudiantes en este mundo del marketing? Es importante resaltar dos aspectos muy importantes. Primeramente, los profesores son profesores que están en constante actualización, profesores que están en constante contacto con el rubro. Son docentes que hoy están, docentes que están en posiciones de decisión en importantes empresas, ¿verdad? Y también es importante recalcar la flexibilidad que tienen los profesores de la carrera en marketing para con los alumnos. Realmente es destacable esa predisposición que tienen para con nosotros, de repente respondiéndonos mensajes fuera de hora, fines de semana, haciendo reuniones y viendo un poquito flexibilidad en cuestión de agenda, ¿verdad? Durante el semestre. Esos son los aspectos que destacamos como alumnos y, bueno, teniendo profesores de esa talla, yo creo que preparan profesionales muy calificados para el mercado. ¿Y cómo observas justamente el mercado, el rubro del marketing, cada vez también más competitivo, en cuanto más especializado también, todos los llamados que se realizan? ¿Cómo ves en ese sentido? Y, bueno, el marketing, como yo suelo decir, es una especialidad transversal a los rubros. Yo creo que cada vez las marcas están tomando conciencia de que hoy el marketing no es un gasto, sino es una inversión que se puede medir, inclusive, en materia de retorno de inversión en marketing. Inclusive algunas marcas están siendo reactivas porque ven que los resultados de la competencia les están quitando cubotas de mercado, entonces como que se ven obligadas a imitar de repente acciones o ser un poquito más innovadores y, bueno, ir a la gente que entiende y estar un poco más adelante en cuanto a las acciones de la competencia. Yo creo que es una especialización que está demandando mucho más profesionales a nivel país y, bueno, eso es lo que personalmente percibo. Y, particularmente, Sergio, ¿tenés alguna especialidad a la que vas a apostar en cuanto al marketing y, digamos, qué es también lo que más te gusta de este mundo? En mi caso personal, yo soy especialista en inteligencia de negocios, en datos. En lo que ataña a la cuestión de datos, el rubro retail es uno de los que más demanda en materia de, bueno, medir un poquito los SKU en cuanto a unidades de negocio, pero hay otras cuestiones, entonces es a lo que apunto también personalmente. Y, finalmente, Sergio, ¿qué nos puedes comentar sobre los resultados o las proyecciones que tienen también para este año en cuanto a la carrera y, claro, ahora el marketing fest de la otra semana? Bueno, es importante mencionar que el año pasado obtuvimos la acreditación de la carrera de marketing, así que los egresados de este año ya estarán egresando de una carrera acreditada. Pasamos el proceso satisfactoriamente. La constante innovación es algo que realmente es digno de resaltar en la carrera de marketing porque es un rubro que está en constante innovación. Uno necesita estar capacitado en constante contacto con las marcas, con las tendencias, con las cuestiones que ocurren afuera también. Entonces, es una línea que los profesores intentan bajar a los alumnos en las clases e incluso todas estas líneas también generan de repente ideas de materias que pueden ser incluidas en los planes futuros de estudios. Genial, Sergio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y extender también la invitación a todos nuestros televidentes. Así mismo, para todos aquellos interesados en los que son los productos de los multivitamínicos, en los pollos fritos, a los que les gusta limpiar el vehículo, los que encuentran ese espacio de relajación limpiando un poquito su auto, también aquellos que les gusta endulzar el paladar y aquellos que tienen dolencias o son también fanáticos del deporte, en algún donorcito, les esperamos el 24 de mayo de 17 a 21.30 horas en el Campo Santa Librada. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con el cierre del programa. Hoy conocimos un poco más sobre el evento que se va a estar realizando el próximo martes 24 de mayo. El Marketing Fest es una iniciativa de los estudiantes de la Universidad Católica con motivo académico, pero también contribuyendo así al ecosistema de marketing nacional. Te esperamos en un siguiente programa de entrevistas por los que saben. Gracias.